Si alguna vez te has preguntado en qué momento la delgada línea de la realidad se tuerce y alcanza niveles dignos de ficción, no tienes más que ponerte al día con una de las noticias más sonadas de este año. El uso de un arma secreta con resultados maravillosos. Ocurrió en la embajada de los Estados Unidos en Cuba. El personal diplomático fue atacado con lo que se denomina un arma acústica. Y ahora vas a averiguar cómo suena una. Los efectos fueron terribles. Quienes estaban más cerca dicen que los huesos de sus cráneos resonaron por las ondas causando un dolor espantoso. Otros acusan que se marearon y tuvieron que vomitar ahí donde estaban. Algunos lamentan haber sufrido pérdidas permanentes en el aparato auditivo. Las armas acústicas ya no son ciencia ficción. Existen. Pueden atravesar muros de concreto con una facilidad enorme. Y si revisas el gráfico, verás hasta qué distancias son efectivas. Mira los números. 21 miembros de la embajada estadounidense en Cuba tuvieron que cesar sus funciones. Dejaron nada más al personal esencial. Algunas personas en agencias de inteligencia estadounidenses dicen que sospechar del gobierno de Cuba sería absurdo. Pero, este ataque vino de una potencia o de una asociación mucho más sofisticada, mucho más avanzada y mucho más peligrosa. Aquí y ahora, reducida a una fracción ínfima, te voy a mostrar cómo suena un arma acústica o arma sónica. Vas a oír lo mismo que los 21 estadounidenses que tuvieron que ser retirados de urgencia de Cuba por problemas de salud tras haber recibido un impacto directo. Funciona mejor si utilizas audífonos. Sube el volumen. Y en todo momento ten en cuenta, esto no es ni el 5% de lo que sintieron en la embajada. Así que, por favor, trata de hacerte una idea. Trata de ponerte en los zapatos de ellos. Trata de imaginar cómo se siente ser víctima de un arma de la que no puedes escapar. No te puedes esconder detrás de un muro. No puedes tomar refugio tirándote debajo de un carro. Y sobre todo, trata de empatizar con el dolor que se siente al padecer este ruido con un 95% más de fuerza. ¡Gracias! 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 desarrollados en centros comerciales utilizan sonidos de altísima frecuencia para mantener en control a adolescentes revoltosos. Ahora vas a escuchar ese sonido que a menores de 20 años en una frecuencia mayor les resulta insoportable. Como dije antes, las armas acústicas ya no son ciencia ficción, son una realidad, un arma del siglo XXI. Aquí la tienes. Si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un gran agradecimiento a Gerardo Blumerfield, ya que fue suya la idea no sólo de este vídeo, sino que además proporcionó los sonidos que has escuchado. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.